¿Cuáles son los equipos de protección? Gracias, señor presidente Empresarial. Alejandro, explícanos tu prototipo. Tienes la palabra. Buenas tardes, Antonella. La verdad es que la crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto que el gobierno y la sociedad es incapaz de atender una emergencia sanitaria como la que estamos pasando. Ahora mismo la ciudadanía y los sanitarios realmente tienen un problema de seguridad y confianza en que se pueda afrontar la crisis. Existe un problema de seguridad porque no sabemos si las mascarillas que nos están llegando y los equipos de protección que nos están llegando son los necesarios y los seguros. También existe un problema en saber si la demanda de estos equipos, tanto para UCI como para planta, va a ser atendida de la manera adecuada. Y por tercero, existe un problema con la tendencia. Existen compras, adquisiciones, transportes y logística que no sabemos si el origen es seguro, es en base a cualquier tipo de criterio de calidad y sobre todo si se está siguiendo un proceso adecuado a nivel de compra institucional. Yo vengo a deciros que existe una solución. Desde 3D MedicChain hemos diseñado una plataforma que va a permitir poner solución a todo este tipo de problemas. Sobre todo vamos a acometer el problema de la seguridad ante la ciudadanía y el personal sanitario a través de la puesta en disposición de todos los estándares y diseños homologados que exista en una plataforma web y en una aplicación para que esté disponible para todo el mundo para que pueda imprimirlo en su casa. También vamos a poner solución al problema de la demanda porque vamos a conseguir que los fabricantes tengan en tiempo real los planos de fabricación para poder introducirlo dentro de sus líneas de forma masiva. Y a nivel de transparencia yo solo quiero deciros que existe una posibilidad de desarrollo de software libre y con una capa de blockchain que va a permitir que cualquier ciudadano, institución, agente social o persona interesada sea capaz de consultar dentro de la red la transparencia en todo el proceso. Por eso tanto desde la compra como la fabricación, a través de qué estándar está sucediendo o incluso cuáles son los requisitos a través de los cuales se han fabricado. Esta plataforma no va a quedarse aquí simplemente en el COVID. Existe un montón de desarrollos posteriores. Tenemos un desarrollo específico para crisis sanitarias. Podemos utilizar la plataforma para futuras crisis sanitarias para que nos permita ayudar a la sociedad a acometer cualquier tipo de emergencia. Primero, se puede extender al sector sociosanitario ya que podemos conseguir imprimir cualquier prótesis, cualquier elemento de ayuda a personas con algún tipo de discapacidad para poder funcionar en cualquier criterio adecuado. Y tercero, podemos tener una solución tecnológica. Estamos hablando de drones. Podemos fabricar drones para poder vigilar espacios como cualquier tipo de actividad extraordinaria de emergencia para poder fumigar o incluso vigilar los espacios en los que estamos trabajando. Es un sector que puede generar economía, economía circular, porque hoy en día existen muchas plantas industriales que están paradas porque no tienen producción y podemos conseguir que se pongan en funcionamiento. Podemos generar economía circular consiguiendo incluso que todas las empresas que puedan recoger, valorizar e incluso reciclar las marcarillas fuera de su ciclo de vida, empiecen a conseguir hacer un proceso de distribución controlada para volver a fabricar. A mí me gustaría decir que es que necesitamos a la ciudadanía. Necesitamos que los ciudadanos empiecen a entender que este tipo de plataformas son la solución a los problemas. Necesitamos que la comunidad de software libre nos apoye para que esta plataforma sea robusta y accesible a todo el mundo. Necesitamos que la universidad y la academia entren dentro de nuestro proceso para poder mejorar e investigar sobre nuevos estándares, nuevos materiales, nuevos procesos de fabricación que permitan optimizar el coste y la accesibilidad a todas las comunidades. Necesitamos que la comunidad sanitaria y las asociaciones sanitarias nos ayuden a homologar el máximo de estándares y de ideas dentro de nuestra plataforma. Es más, ojalá la comunidad de blockchain consiga entrar dentro del proyecto porque necesitamos que toda la comunidad de blockchain, y ahí he hecho un llamamiento a mi amigo Miguel y a mi amigo Marcos, que entren dentro del proyecto porque solamente si tenemos dentro de la plataforma podemos conseguir asegurar la transparencia. Y solamente un mensaje de esperanza. La crisis no es sanitaria. La crisis ahora mismo es una crisis económica y lo vamos a pasar fatal. Pero no quiero lanzar un mensaje absolutamente pesimista. Existe una solución. Hay una esperanza de que podemos diseñar desde el ingenio y la innovación social, colaborando todos, una solución que aporte y que consiga vencer al virus. Y si todas las plataformas, todos los servicios de fabricación distribuida, tanto la comunidad de makers como la comunidad de impresión 3D como los fabricantes industriales, se unen a nuestra iniciativa, vamos a vencer al virus. Porque yo estoy convencido que juntas y juntos, ganaremos. Gracias a mi equipo y gracias a Frena la Curva por haberme dado la oportunidad de haber participado a todos en este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandro, por esta plataforma. Desde la transparencia, la búsqueda de calidad, la búsqueda de eficacia, la búsqueda de homologación para la producción de equipos médicos y luego a continuación de muchas otras cosas más. Espero que encuentres todas las ayudas que necesitas y seguimos.